En lo que sea que era así. Pero es que lo que uno tiene que buscar en cada ejercicio es que es como originalidad en cada cosa. Si todos hacen como un lobo y te va a dar comida a ti, ya no tiene sentido que el que venga atrás haga lo mismo. O sea, te buscar algo diferente. No, y agarrar como tu personalidad. Tú, claro, tú. Tu tita. Si eres tímido, seas un lobo tímido, por ejemplo. No es un lobo feroz, pero a veces es un lobo justo temeroso. Porque casi nunca las cosas que te van a hacer tienen que ver contigo. Tienes que estudiarte algo que no sea tuyo, porque tú no seas nada igual a ti. Para que se note la diferencia, porque ser como tú es muy fácil. También. Tienes un buen punto de vista. Todo muy bien. Tu legoma tiene una larga durísima. ¿Se te hace? No sé por qué si no tengo goma. Es que las tengo chicas, entonces se endurecen deboleos. No, no, no. Porque no tengo nalga. Yo tengo un té. Tengo una alguita. Tengo un dolor de cabeza. Y hacer respiración de esa de vapor, me sientes mal. Mucha alergia a algo, ¿ve? Nunca te da como alergia. ¿Qué es el marranito este? Siempre, con el sol. Ese es a mí, güey. Parece que fue algo. Un clima raro de ayer. Que me chivó a mí todo. Eso no me gusta más a mí. ¿Yani? ¿Quién quiere un huevito? Voy a hacer huevito. ¿Quién quiere? No, no tengo hambre. Gracias, mi vida. ¿Quién te comiste a tirar todo? ¿Quién lo que voy a comer? Sí, güey. Sí. Todos tenías. Sí. ¿Quién lo que voy a comer? Sí, ahorita no te comiste. No te comiste. No me comí un sándwich. No. No te comiste. No. No te comiste. Yo y otro, güey. Yo y atacaste. Tú eres amigo. ¿Quién lo que vas a comer? Eh, eh, ¿cómo vas a hacer eso? El vapor de la leche y todo. Ok. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Para lo mismo. Eso a mí me ayuda. Fé, no, déjimelo. ¿Qué es un plato? ¿Yani? ¿Qué es un plato? 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 Cuidado. ¿Qué es un plato? ¿Puedes comer? ¿Tú vas a comer fruta? De verdad. ¿Tú vas a comer fruta? ¿Cuál es la implicación? ¿Cómo has flutado algo? ¿Qué te quiero? A mí me encanta. No, la mamá está tan dulce, eh. No, le echo azúcar. Le echo azúcar. ¿Qué es un plato? Este puede estar lejos. ¿Qué es un plato? ¿Qué es un plato? Ah, la millonesa. Pásate la. Esa. ¿El azúcar? Ah. Me gusta mucho el tuyo. Claro que no tengo una... O sea, ese... Convertirse en un hombre lobo. Necesitas su tiempo como de ensayo, como de... Tú vete en el espejo y ver cómo te ve tu cara, tu gesto, cómo vas a hacer. De momento me ve y me miré en el espejo a qué iba a hacer porque no sabía cómo verme. O sea, pero una cosa bien clara es que no importarte cómo te ves. Que eso sí es muy importante. A veces a nosotros nos preocupamos mucho por cómo nos vemos. El director no los dice mucho. El director no se le hagan algo y dice, no se preocupen cómo se ven. Hay que... A lo mejor y no sé qué, sí o no, y ya. O por ejemplo dices, ay, esto se ve ridículo, entonces como que te frenas y luego luego se ve en tu cara que hiciste así como... Sí, 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 sí. Y azúcar. No, este ejercicio. Tú y el tío, este ejercicio. ¿Se recuerdan el de las balsas en el mar? Qué chido eso. Ya estuvo bueno. Si volvamos que estábamos en el mar y que habíamos naufragado, entonces escogía, él escogía a alguien para, para ver a quién salvaba. Escogía a ti y le decías, en tanto tiempo voy a rescatar a las personas. ¿Tienes hambre? Tengo mucho hierro, ¿verdad? No, demasiado. No, demasiado falta. ¿Por qué rescataste a él? Así con vela, así, bien. Y ver el sol, no sé, ver a una mata. Pablito trapeó toda la duela. Eso es extraño, ¿oíste? Eso es extraño. El sol, yo lo extraño. ¿Pablito? ¿Tú ves un nobo? No, 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 no. No, 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 no. Ya tienes el papel de la dica. Me pasaban por la mente, ¿qué están haciendo? ¿Con escobas? Ahora se pueden estar en la clase. Para remantar a la parte de la escuela. Fíjate tú qué cosa más rara. Lo que tenía en la cabeza era mi mamá y ustedes. Fíjate que como mi familia, ¿no? Como que pensando. No sé qué es que nosotros decíamos, o sea, más allá de salir a Cuernavaca, es lástima que no estemos con ellos compartiendo la experiencia. Aquí se calienta mucho. Ay, sí, sí, sí. En verdad. Yo te voy a la rama, me tiré de un tobón que mira como yo con... Sí, yo no me tiré. Es que mira. Yo voy a tirar de todos esos lugares cuando me lo sacan acá. Además rompo el brazo o algo que pasa y tengo que salir de la confección. No te rompe nada, luego te hace un enema. Sí o no. Me hice un enema. ¿Pero te puede pasar algo? ¿Quién dice que no te puede pasar? Porque hayas caminado por el barrio de Flavio y decir que no te puede pasar nada más en tu vida. ¿Te patinas? Te patinas, te puedes romper un tobillo, cualquier cosa. Ya, sabes, sí, como salió de Nietzsche a sin querer, ella le pasó eso no porque ella quería. Totalmente, sí, algo que lo pasó. Tú estás en una competencia y no puedes arriesgarlo tampoco hacer cosas que te pueden afectar. Cuando ella estés de vacaciones, si me viene un pie, tengo tiempo de recuperarme y no estoy en nada. Pero aquí no puedo arriesgarme tampoco a lanzarme así por así. No, no, no. ¿Cuál estábamos ayer de eso? Ellas son hombres y estas están más fuertes. Pero no son las mujeres que siempre están con la huehería de... ¡Ay, me da miedo! ¡Ay, me sacó! Eran dos bajadas. Mira el otro día yo le dije que con la brasa. Me resbalé. Sin querer. ¿No lo viste? No, me tiraba así. Me resbalé casi me traba, me voy a caminar por el río que se me traba la brasa. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Te lo iba así? Oh, sí, 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 ya me voy a ver. ¿El resbalé sin querer? ¿Me fuiste para el... Me fuiste para el... Estaba mojado. No, 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 no. ¿Por qué no pasa nada? Me llince un dedo jugando voleibol. No, mi vida es que el estudio fue un desastre. Primero me llince un dedo. Después me monté al caballo y los atribos del caballo me raspaba los tobillos. Me dejé dos temadidas así en cada pará. No, no dejamos porque me atropellé un coche aquí en México. Cuando te vayas por favor te vas conmigo. La jefa también va. ¿Te vas a ir? Bueno, te vas a tu casa. Sí, sí. ¿Cuándo? ¿Ahora cuando se acaba el programa? No sé. ¿O me quieres ir? No, aviso. Listo. Tío. Es porque no conozco a nadie en Cuba. Pero si fuiste a van a ver. Y tú está la playa y todo. Tuvimos en estos hoteles todo incluido. Y como éramos menores de edad, nuestra profesora le ordenó a todos los meseros que no nos sirvieran una gota de alcohol. Bueno, eso obviamente no nos impidió comprar botellas, ¿no? Y en los cuartos vamos a armar la fiesta. No, manches, qué chistoso. Recuerdo que en México, no es que me atropellaron, sino que un camión me apetó el pie contra la banqueta, ¿no? Me pusieron yeso. Estoy dando cuenta que un día estábamos aquí en México en un hotel, nos juntamos todas las mujeres en un cuarto. Estaba prohibido, cada una tenía que estar en su dormitorio. Ja, 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 tomando y de repente alguien dice, viene Lidio, que era el profesor, se llamaba Lidio, ¿no? Es su apellido, mamá. Y entonces todas, ¡ah! Entonces se escondieron y yo que estaba con mi yeso saltando en una pata, no alcancé a llegar a ningún lugar, ¿no? Entonces nomás me quedo atrás de una columna y se veía mi yeso así atravesado. Entra el profesor y así, Valeria. Y yo con el yeso así atravesado en la columna. Te voy a dar un cuento, de todo, en Oaxaca, el que tenía al frente de nosotros no nos dejaba ni tomar, nada de abajo se me echaría que dormir. Y el que el director de nosotros igual, es mi historia. Porque el otro día teníamos que ir a la escuela y no podíamos estar arriba, a los niños darle clase y mucho menos tomar y como, o sea, no, no se podía. Nada más que los domingos, los sábados para domingos, después que termináramos la actuación. El domingo descansaba y el lunes estaba fresco, no tenías nada, nada, nada. Estaba sin mujeres, sin nada y con mucha energía para el niño darle su clase. ¿Qué hicimos los nenes? Nos fuimos todos para el cuarto de los varones. Estábamos las niñas y los varones. En como cuatro o cinco habitaciones. Cinco niños, cinco niñas, cuatro. Era el segundo piso. ¿Sabes lo que hicieron los niños? Se pusieron. Uno arriba, el otro así. Y Défne y nosotras hicimos así por la escalera, por el talcón. Nos bajamos así gateando por la pared hasta el otro balcón, del segundo piso. No manches. Hicieron una escalera humana. Humana y entonces nosotros la bajamos así por los hombres, por los hombros. No te creo. Y llegamos al cuarto. ¿Y nadie se mató? No, nadie fue a hacer voces o nada. Yo me resbalé casi me mato, pero bueno, estoy aquí viva. Mira, pero hay que hacer maldad, o sea... Empecé a hacer lo debo, ¿dónde lo voy a hacer? Y ya me bajé, punto. Hay que tener ocurrencias, ¿no? Sí, no, no. No, el director de nosotros se le como que oíó voces y ruines. O sea, es que cuando se llama la fiesta, todo el mundo ríe, no sé qué. Y que da un mojito río de un cerveza, no sé qué. No, no, chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich. Ay, mija, no, chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich O sea, yo no sabía que se iba a dar cuenta, yo sabía que me estaba arriesgando. Pero bueno, ¿qué pasó? Nada. Entró el director y el mexicano y se formó tremendo libres. ¡El cuarto! Porque ahora dijimos, no sé qué, reunión y no sé qué, y que le vamos a descontar. ¿Es tu favorita aquí en México? Aquí en México. ¡Ah, qué favorita! Sí, ahora estos cuatro meses. Estuve ahí en los primeros dos meses. No, horrible. Qué divertido. Yo la pasé muy bien. Muy bien. Pasé momentos difíciles. Nos quedaron una vez en un hotel y que no había, mira. Ni aire, ni nada. Era una camita así, que ahí dormíamos dos. Yo dormía con Yanisei. Y Yanisei lo mira así, literal. Y yo para el otro lado, para el otro lado, para hablarle a un niño, ni a nadie. No quería ver nada delante de mí. Las cucarachas. Había cucarachas y todo. Abrete la boca, casi me muero. ¡Armel! ¡Albre! Todo por la causa. Un calor, eso fue Salina Cruz fue eso. Ahora que me acuerdo, Salina Cruz hace un calor. ¿Estaba, Salina? No, eso es Salina Cruz. ¿Y sin aire? Sí. Un ventilador. No, no, eso va a estar chocada. Daba vueltas por dos minutos. O sea, uno, dos. Yo iba así siguiéndolo, sí. Uy, a mí me han tocado un buen de esos también. ¿Qué? No, qué barro, barro. Así estuvimos una semana, casi me muero. El día pasó así un calor. Ah, el día pasó mucho. Sí, la directora de la escuela quería dos semanas ahí, mi vida. El director, ¡no! No, qué bueno. Imposible, no podíamos más. Ahora todavía íbamos a la escuela primero. Oye, muertos, muertos de mangravas, eh. ¿No están muertos de sueño? Sí. Tengo un sueño. Ya me se me ha dominado. Me ha dominado, ¿no? A mí esta clase me gustó. A mí también. Estuvo muy divertido. Ey. No manches, ¿cuántos somos ahora? Somos 13, ¿no? Me dice que hace largo ver 13 personas pasar. ¿Ah? Era una clase normal de... ¿17 qué? Una clase... Ahorita se me hizo largo, ¿no? Pero en una clase normal son como 30 alumnos. Ah. Era 30 personas pasadas. Pasamos en un grupo, éramos 5, ¿verdad? Era como jaula. ¿Qué cosa de la carrera? Yo me imagino. En actuación... De nuevo me da risa, me va a dar. En actuación, me acuerdo de la universidad, me iba hasta el fondo. En una silla, pasaban uno por uno y éramos como 33. Yo me chequeaba y ya... Al final, ya veía que quedaban 2 y 3 personas. Medio me despabilaba, me preparaba y ya pasaba siempre de las últimas. Yo me dormía toda la clase. Decía, ¿cómo pretenden que me mantenga despierta viendo 33 personas pasar haciendo esto los 33 ejercicios? El maestro estaba enamorado de una bailarina y no salía de atrás de la puerta. El director. Yo soy y me quedaba en la calle. Ay, que me llamo. El director de esta o no? El mexicano. Ajá. Enamorado de una bailarina. De Amilé. ¿Qué chiquitica de la más bonita? Yo me la hice. No salía de atrás de la puerta. No la queríamos en la grabación de nosotras porque... Si a Amilé, él no te pierde ni pie ni pisada. Y nosotros no podemos hacer nada porque él estaba todo el tiempo y no es a Amilé. Y a Amilé siempre... Pero perrido. O sea, es una gente así que no obsesionado. Pero está como mal, ¿no? Que sea el director y usted... Se voló, se... Se piró. ¿Qué? Ay, qué triste cuando pasa eso con la directoria. Se voló. ¿Pasa mala mía? Y a Amilé. ¿Y a Amilé? Lindísimo. Y a Amilé. Igual. Y a Amilé, donde quiera que estés, mira, súper buena. ¿Y a Amilé? ¿No se hace, mira? ¡Ting! Subí la teja de aquí. Se quedaba ahí. ¿Y a Amilé? ¿Mane ahora? Digo... ¡Bravo, Y a Amilé! Diez vueltas. ¡Tick! Pero la mejor de todas es Yamirca. ¿América? Yamirca. Yamirca. Ay, el nombre. ¿Tuviste verdadero lo grande que es, no? Es la hermana de New York. ¿Tuviste verdadero lo grande que es? Era la mejor bailar de verdadero entero. Imagínate cómo estábamos. Tiene 33 años. ¿Para que estaré 28? 25. Está súper, se mantiene súper linda, súper linda. Y es muy buena. ¿Y los cubanos en general para las actividades físicas, deportes, el ballet, la danza? Estudios así. ¡Mira, buenísimos! Mira, estudios así, ¿vale? Daniel. Jair, primaria, secundaria, tres. ¿Cuatro años más en la danza para el ballet? Cuatro años más en el ISA. ¿Sabes cómo sale de ahí? Un robot del baile. Un robot del baile. O sea, tú la pones y das vueltas. ¡Tiene que tener un músico! 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 ¡Es de todo! ¡Tiene que tener un músico de bailes de todos los países, de todos. Gente super profesional, ¿no? Súper profesional. ¡Súper profesional! La mejor danza Cuba, la mejor compañía de Cuba es esa. nosotros a cabo pero bien abajo de los buffets que estaban en los hoteles un poco dinero y pero el turista por ahí al turista para el que va más caro un poco más caro pero está todo igual para el turista que para el cubano en serio en divisa a ti te cuesta una cerveza lo mismo que me cuesta a mí en serio te lo curas los mojitos o sea así por en el baile de monterrey es muy grande y es muy caro ir a verlos los cuatro bailarines principales son muy buenos los cuatro principales los bailarines principales con departamento de lujo de carro el año yo me acuerdo que el mojito que estaba un dolor que era mi amigo coreógrafo y bailarín y coreógrafo que él me montó una coreografía a mí con los bailarines y yo cantando una canción muy bien siempre cantaste siempre cantaba un poco pero no era como que yo era tu fuerte para mi fuerte pero muy bien oye yo me acuerdo que la habana el mojito así un dólar un mojito es un dólar no es nada y unos mojitos deliciosos yo decía con el chiste de la habana me llevaron a un año pero tan bonito no hay que verlo tranquilo hay un lugar que vamos a un lugar que era como hacia abajo así como de madera todo un poco oscuro y te daban plátanos fritos no y mojitos y nos llevo justo alguien ahí local porque nos dejaban momentos para irnos solos no que podíamos desatarnos del grupo completo que vuelvo a dejarlo aquí en oaxaca el tiempo era con el director y con el otro medio loco con el enamorado ahí viene el nudo el colmo de los colmos era que él no dejaba que uno se pusiera yo era corto ni nada porque en oaxaca la cultura era decir se de falta larga con blusa una onda como obsesionada con las niñas que no como que nadie la miraba no sé si me entiendes nadie la miraba yo estoy clara de que había de que él tenía mucha responsabilidad con nosotros o sea él nos sacó a veinticinco gente de cuba que no es fácil de sacar y la responsabilidad era grandísima o sea él no sólo éramos como algo que él tenía que cuidar mucho porque salimos para el encuentro cultural y trabajo y todo eso con un papeleo y que no sé qué que si no iban a salir más y no lo dejaron o sea para mí aplausos para él porque para sacar a veinticinco de cuba súper que es favorito pero que le llevan atrás de ese proyecto a mí que él se tostó pero es un lío imagínate 25 personas 25 personas y saca imagínate imagínate mira yo estoy aquí gracias a él o sea todo lo que hizo y todo lo que se agradece no yo sí se lo agradezco y si lo pasaron cosas malas él y el director y como que al final hubo rollo como siempre pasan cosas y la suerte es que no se lo íbamos con el directo cuando tuvo que sacar la cara sacó y todo no a mí no a otra gracias a dios que no oye tú ya has salido de cuba antes no primera vez por eso se lo agradezco mucho porque primera vez que salgo y mira todo lo que es la bendición y salí como yo quería salir con gente no salir sola la parte no pasa el trabajo con papeles porque sé que eso es horrible estar en la embajada la visa y que el dinero que cuesta todo eso y yo no tenía para ganar una visa y por eso el trabajo o sea no parece queurgo pick and szer, gracias por hacerle es cómo ponerlo a Monpa owners o sea no sé lo que está porque está cañón por supuesto que todos y desde nosotros no salió de él pero sí lo todos trámites lo ese loco con toda la gente en como antes de que así este mes quedó muy Yo quisiera verlo cuando me sacas de aquí, me parecía un muy buen hombre, lo que pasa es que al enamorarse de esa muchacha y ella no aceptarlo, todo se empezó a virar. Ah, pero el mío es chiquitito, lo normal, lo tienen de mi música. Ah, yo tengo mío también. Te lo trajiste, no? Sí, me parece que sí. ¿Está todo bien? 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 Mi pasaporte, mi permiso de trabajo y espero que alguien me lo haya guardado en una bodega en un banco porque mañana a perder eso se te va a matar. Esto de al final. Ojalá que esté más perfecto y yo no puedo ser mejor. ¿Por qué mañana quise estar mejor? ¿Por qué mañana quise estar mejor? ¿Se ha que estar bien? Mi mamá. Está hermosa. Toma mucho sueño. Digo que ya no la van a dejar ir. era una diosa si con él me volteé que había creído que era una sed es mi mamá y mi abuela pero igual que nosotros no estamos cortamos amarillo estamos amarillo no apio en venezuela hace mucho frío yo quiero cantar como te conocen como te conocen el hombre ya ni leen a la luz tú tú ya tienes color tienes dos semanas aquí nosotros estamos amarillo no es cierto que ayer pero cuando llegué está está apio o sea un color como apia se te alcanza a notar así como el rojo de las venas vamos a ver si es verde ya se alcanzan a ver el quilo rojo que pasa por el mes y medio sin sol una insolación que te va a dar un cáncer a la piel que te cuesta en tres minutos a mí me rostiza entonces no voy con bloqueador no lo que pasa es que yo me bronceo pero lo que pasa es que yo me bronceo como que como raro de las venas y todo no tengo más no la tiene en el cajón con los chocolates y me comí los chocolates y la crema se alcanza pero mi comer es que onda esa que se va al baño no la tiene el botox la tiene el mamífero yo tomo vitamina E vitamina C vitamina B2 yo tomo vitamina E vitamina C vitamina B2 yo tomo vitamina E todos los días acá te levantas las 4 de la mañana y correr de acá hasta Hong Kong la C me parece que es súper importante la vitamina E te da una vitalidad brother impresionante impresionante te hidrata el cuerpo te hidrata la cara la vitamina E pero genial pero está todo bien no pero al fin y al cabo está todo bien no no siéntete voy a costar un chiste no siéntete que pero we todo el mundo al break pues ya saben que no se puede hablar no es nada grave nada malo nada malo pero me gusta no es nada malo hay que 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 ¿Cuándo es esa? Sí, esa me gusta ¡Pongan la música! La abuelita de la cámara no estáis mirándola Y pongo música de los 80 ¡Pongan música! Después pongo la de I'm the cat man ¿Tú nunca viste esa que viene ahí? ¿Tú nunca viste esa que dice? Imaginemos que el paro era peor ¡Sí! Nunca has sabido esa ¿O la de ¡Ay, la de 80! Mira, yo estaba en mi cama ¡Pongan! 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 Y entonces yo oía la música Cada vez que había esa música que había Yo pensé que canté en un par de los 80 ¡Pongan! 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 yo quiero ir contigo yo no voy a bailar contigo yo no voy a bailar con más nadie no sé qué y qué pesado y llorado y todo y seguían así guapos asumirá y yo sé que es una de esas ganas y tengo esas ganas grande y ya después de la boya cuando no te llevan al 15 no me daba de todo la de la y tú vas a estar así como ella no te pueden dejar sola no, tampoco van a estar concentradas con sus novias cuando tú se embarazan, no me importaba más yo fumaba a la parrilla de ti ya vos, ¿cuántos ya te dejaron salir? ¿cómo lo decías? mira, se habla acá ¿qué es eso? tienes que escuchar eso encima eso es un amor y cariño amor y cariño no, 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 no oye, escuchaste a Leslie cantando hey, a ver, miro eso y extraño bien ¿cómo extraño bien? ¿te aparece la voz, verdad? si ¿cómo te gusta esta música, Gil? ¿te gusta el rock, compadre? es increíble yo soy rockerro, güey increíble, ¿te gusta el rock, compadre? no, 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 no no, 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 no Pero la luz de tus ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.